¡Suscríbete al canal! Y bajas, el cuerpo totalmente desorientado, una. Y la otra es que para eso tenemos un hígado nosotros mismos en nuestro organismo que hace el trabajo, ¿sí o no, güerito? Hay que comer nada más sano y bien. Pues claro, aprender a comer es la clave, nada, de los jugos y pura agua de piña y cosas más locas. No, no, no. Aparte comer es delicioso. No, pues mejor coman papiña. Qué aburrido, ¿no? Bueno, ahí les voy a los ingredientes de esta receta para que no tengan casita. Vamos a necesitar güero de oro. Güero de oro. Media cebolla picada. Tres tazas de coliflor en ramilletes pequeños. Cuatro jitomates partidos en cuartos. Tres tazas de caldo de pollo. Un chile chipotle de lata. Y sal al gusto. Y ya. ¿Uno nada más? Pues mira, si va a ir el llorón a tu casa a comer, yo te recomiendo que sean como siete. O sea que es la lata completa. La lata completa. Mira, quítate. Sí, no, si van a comer niños en tu casa, no. Un chipotle está todo triste, míralo. Sí, está triste. Ahí está. Todo tristísimo. Un chipotle le duele la muela. Au, au, au. Bueno, güerito, yo voy a prescindir de un ingrediente. Aquí tengo el aceite. Mismo, ¿qué hago? Entrega al notario público número uno. Me parece muy bien. Mismo que no vamos a utilizar porque con Flavor Stone no hace falta. No necesitamos. No. Vamos nada más a tostar. Porque es el nuevo término de Flavor Stone. Flavor Stone no fríe, no dora. Con Flavor Stone. Puedes dorar. Tú estás. Puedes dorar, puedes tostar. No freír, freír si no. No, ¿pa' qué? Pero definitivamente puedes dorar, ¿eh? Puedes. Dorar, tostar. De poder. Y con dore, pues se tiene que dorar. Claro. Ya sé, güey. Es que es lunes. Dame chance, dame, déjame. Bueno, voy a poner en la licuadora aquí un poco de jitomate. Le voy a agregar el chipotle triste, triste, que llore y llora. Vamos a agregarle un poquito de consomé de pollo. Le voy a agregar dos pizcas de sal. Bueno, tres porque la primera salió media pizca. ¿Listo? Ahí te va. La coliflor. La coliflor. Sopa de coliflor. ¡Va! What do I want to? Sí me la sé, ¿eh? En inglés. Es que, disculpe, es muy francés. Y vamos a licuar este menester. Vamos a agregarle ahí un poquito de sal, güeyito, del amor. Y yo quisiera, antes de echarle mi caldito precioso que tengo aquí por acá, de este lado. Yo quisiera saber si se pegó. Güeyito, ¿nos puedes enseñar, por favor, a cámara? Claro, mira. Si se pegó, no se pegó. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí, en la dos. Bueno, en la uno. En la uno, güeyo. A ver, ¿se pegó? Mira cómo nada se le pega. Nada se le pega. ¡Baila! Mira, absolutamente nada. Y esto se lo debemos a los sartenes con los que estamos cocinando. Claro, y eso se llama Flavor Stone. Y güeyito de oro nos va a platicar las 101 maravillas del flavor. Ahora sí le voy a echar el juguito. Échale. Las 101 maravillas del flavor, ¿no? La verdad es que son sartenes muy, muy, muy buenos para cocinar en casa. Te dan beneficios que realmente no puedes encontrar en ningún otro sartén. Número uno y más importante, creo yo, es el material con el que están fabricados nuestros sartenes. No hay otros sartenes en el mundo que tengan el mismo material. Este recubrimiento antiadherente Flavor Stone Midori con el que están fabricados nuestros sartenes, cosa que es maravillosa. Nada se le pega. Absolutamente nada se le queda pegado a nuestros Flavor Stone. Por lo tanto, podemos cocinar sin aceite, sin grasa, sin mantequillas, sin nada de nada que, bueno, la gente normalmente utilizaba para cocinar por el simple hecho de que las cosas se quedan pegadas cuando cocinas. Bueno, como en esto no pasa con Flavor Stone, nada se queda pegado. Ya no necesitamos utilizar el aceite gracias al material. Y además, este es un material muy sano, Midori. La gente que cocina con Flavor Stone puede tener la certeza, la garantía de que están cocinando seguros y sanos con los sartenes Flavor Stone. Porque el material no contiene ningún tipo de toxina, ningún tipo de ácidos. ¿Ácido? Perfluoroctanoico. La, 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 la. Que son toxinas que a veces podemos llegar a... o pueden existir en otro tipo de materiales. Digo, no sabemos en cuáles, pero podrían llegar y se han dado casos. Te voy a decir qué es lo que más me gusta de Flavor Stone. Bueno, para llevar una vida sana no es tanto una dieta, sino hábitos. Cien por ciento. Flavor Stone es un hábito. Totalmente. O sea, tú puedes lograr comiendo y cocinando con Flavor Stone todos los días, puedes lograr tener unas venas y unas arterias con casi, casi Flavor Stone. Claro, no, no, y vas a tener el corazón y tu cuerpo lo vas a tener como un motor bien, 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 sí, sí, bien tuneadito. Y eso te lo garantiza unos sartenes que son maravillosos y que te van a ayudar a cambiar un hábito. Y lo mejor de todo es que no estás dejando de comer lo que te gusta, no sacrificas ningún tipo de recetas, ningún tipo de platillo. Lo único que haces es no utilizar aceite. Así que la gente que esté interesada, por favor, llámenos. Ahí están los teléfonos en la pantalla. Aquí. No se van a arrepentir, están por aquí, así, no se van a arrepentir, de verdad que es un productazo. Además, los Flavor Stone, algo bien importante que hay que mencionar, están garantizados de por vida. Nosotros en Mejor Compra TV estamos tan seguros de cómo funcionan estos sartenes que nos atrevemos a dar esta garantía. No es fácil encontrar un producto que te garantice su funcionamiento de por vida. No, no, ningún producto te lo garantiza. Bueno, Flavor Stone sí, nosotros damos esta garantía de por vida para que la gente esté tranquila y sepa que se está llevando un producto de primerísimo nivel. Así que a llamar, porque el día de hoy tenemos oferta especial, precio exclusivo por aquí para sazonarte. Y la oferta el día de hoy les va a incluir a todas las personas que nos llamen, fíjense lo que se van a llevar. Un sartén para saltear, un sartén profundo, que es un sartén con las paredes un poco más altas como el que utilizamos el día de hoy. Una cacerola y una tapa de vidrio templado, que es maravillosa porque tiene una válvula de escape. Y por aquí sale todo el vapor en exceso para que tengamos una cocción de nuestros alimentos perfecta. Es una maravilla esta batería el día de hoy. Ya les dije, a un precio exclusivo de sazonarte, recordándoles la garantía de por vida. Y además, todas las personas el día de hoy que ordenen, se van a llevar un pluscito. Les vamos a dar un muy buen plus, ya que por el mismo precio que van a pagar por la batería normal, no les vamos a mandar la batería normal, la original. Les vamos a mandar la batería de lujo. Y la batería de lujo está buenísima. ¿Por qué? Porque la batería de lujo, a diferencia de la normal, incluye un mango removible en el sartén profundo. Y esto es una maravilla. Tú quitas el mango, lo puedes utilizar en el sartén como un refractario adicional para meterlo al horno, al refrigerador, para guardarlo y vas a ocupar hasta menos espacio. Y la tapa de vidrio templado también incluye un termómetro en el centro, Midori, para medir la temperatura de todo lo que estén cocinando en ese momento y todo te quede en su punto. Así que ya lo saben, batería de lujo el día de hoy a precio de la batería original. Esto es lo que se llevan hasta su casa y las primeras 50 personas que nos llamen van a recibir un regalo muy especial por parte de nosotros. Así que llámenos, ordenen sus sartenes, porque el día de hoy nosotros les vamos a mandar una estufa edición limitada Flavorstone completamente gratis hasta su casa, Midori. Esta estufa está maravillosa, tiene dos quemadores, dos años de garantía y ahorra hasta un 30% de gas. Así que llámenos y durante las próximas 15 personas reciban un juego de 5 cuchillos Flavorstone completamente gratis el día de hoy. Pues ya está, llamen ya a los números que aparecen en su pantalla, viva sano con Flavorstone. ¡Gracias güerito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!